Existen los malos momentos Existen lo que se conocen como las lesiones Lo dijo en nuestro show que la boquita de Rosa María Cifuentes tiene mucho power Su lectura fue casi precisa y ahora Paolo Guerrero anda medio lesionado Pero Rosa María se atrevió a más y fue clara y directa cuando vio el rostro del capi después de su llegada a Trujillo Se ve un Paolo Guerrero infeliz Uy Dios mío, directa, infeliz Y es que parece que a Paolo se le viene la noche El fin de semana enfrentó al Vols, equipo de Jesús Barco Y no le fue nada bien Y valgan verdades, le metieron harta patada Y cuando tuvo que mojar, falló Se aprecia en su mapa natal que probablemente vaya siendo el fin de su carrera Yo no creo, según lo que he observado en su mapa, que él pueda durar mucho en el equipo del señor Acuña Está claro que los chalacos no lo iban a recibir con alfombra roja Porque esto es fútbol, señores Pero la sensación en el estadio era evidente A la gente del primer puerto no le gustó el show que protagonizó Cuando se negaba a jugar por la Vallejo Y se lo hizo sentir desde las tribunas El depredador fue cambiado en el segundo tiempo por su lesión Aparentemente por una entrada fuerte del Che de Morales Y al final del partido se fue a los camerinos Así, con hielo en el pie derecho Y esto solo nos hace recordar las palabras de Rosa María Existen lo que se conocen como las lesiones ¿No? Existen las lesiones Pero para que tú no acabes los dos años Puedes estar lesionado Puedes estar en banca, inhabilitado Obviamente nadie quiere que la lesión de Paolo sea grave Pero así salía del estadio evitando la prensa Y ya en el aeropuerto declaraba Pero con el peor de los ánimos Las Cifuentes también fue tajante Cuando habló de la vida personal del depredador Existen los malos momentos Y lo que sí también está mal aspectado en el mapa natal del señor Guerrero Es la unión matrimonial ¿Qué pasará por la cabeza del depredador? Se estará lamentando por su decisión de jugar en la Vallejo Porque antes de firmar contrato Su vida personal iba de lo mejor allá por Brasil Y hoy sabremos si logró convencer a Ana Paula Para venir a Perú Establecerse en Trujillo con sus hijos Y poder motivarse nuevamente Para revertir este mal momento Porque hoy martes vence el permiso de su club Y debería pisar suelo peruano Para reincorporarse al club Salvo que el Richard le regale más días En medio de la crisis deportiva Que vive su equipo Ya lo había dicho Van a ir a por él Van a ir a Ojalá que sea algo controlado A sacarlo de competencia ¿Por qué? Evidentemente lo ven como un rival Potente, como un rival poderoso El más Entonces quieren sacarlo de juego Es lo que ha ocurrido Es tal como lo dijo ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves que estás fue adrede? Yo no sé distinguir, por ejemplo Porque pasa en el fútbol Pasan las lesiones Si tú te lanzas así sobre el pie de alguien Sabes que ileso no lo vas a dejar En caso de que no le des a la bola Ya, pero normalmente Los jugadores para ir por la bola Hacen maniobras Y no necesariamente Para que meterle cabe No sé José Carlos Zucca Mucho fútbol Mucho fútbol ¿Qué opinas? Él sabe A ver si le parece Que fue adrere Yo sé que es parte del fútbol Pero si eso fue adrere Como que se lesione Es parte del fútbol No, yo no sé Las lesiones Las lesiones Pero También hay formas y formas ¿No? Sí Que fue Fue por él Ah, por él Pues ya sería muy triste Que con todo lo que se hizo Para que al final Termine aceptando Y jugando Ya Empiece a estar lesionado Y que en el otro partido No juegue por la lesión Porque a veces las lesiones Son del día ¿No? Y al siguiente partido Ya está bien Ahora Se ha ido a Brasil ¿No? Entonces Eso es lo que le parece Que no capto Se ha ido a Brasil Porque ahí está su médico Ahí ya llegó Y debería de volver Seguro se ha ido a Brasil Arreglar las cosas Con Ana Paula Que ya lo arregló Desde antes de irse Porque acuérdate Que ella subió Una historia Sí Una historia No es verdad No es el legado No sé cómo Que pone su nombre Y el de la otra persona ¿Cómo se llama eso? Etiquetado ¿Etiquetó? Pero creo que no era etiquetado Era que así como juntos La vinculan Ah, vincularon las cuentas Eso sí, no he aprendido todavía Están vinculados Voy a vincularme pronto Yo ¿Con quién te vincularías? Con alguien que es interesante Claro, está bien Manda foto ¿Puedo echar en privado El vínculo?